¡Hola! Espero que estéis muy muy bien. Hoy os traigo una nueva propuesta de maquillaje para que os pongáis muy muy guapas. Como veis no es un maquillaje apto para diario, si para el día, porque son ojos muy muy glamurosos. Estoy utilizando glitter o purpurina y es algo que yo normalmente no hago. No, no suelo utilizar nunca purpurina, pero hoy he dicho, ¿sabes qué? Vamos a elaborar un poco, vamos a... ¡Venga! Al límite, un poco. Arriesgarnos, sí. Y la verdad es que el resultado tengo que decir que me ha gustado mucho. En fin, no es algo que me pondría para ir a comprar el pan, por supuesto, no. Pero por supuesto queda muy bien para una ocasión especial, para una fiesta o algo así. Este es un look que muchas de vosotras me lo habíais pedido en los comentarios de otros tutoriales de maquillaje. Me habéis dejado, haznos un tutorial con purpurina, ojos brillantes o muchas así. Entonces hoy he pensado, pues ¿por qué no? Hoy os voy a hacer un look glamuroso con purpurina. Por supuesto, sé que este es un look bastante cargado. Puede que no a todas os guste. Pero bueno, no os preocupéis porque a partir de ahora iré haciendo unos tutoriales de maquillaje un poco más naturales. Así para el diario y esas cosas. Para no quitarle protagonismo a los ojos, que son los protagonistas sin duda de este look. Y para no cargarlo demasiado, he querido mantener el resto de la cara, del rostro y los labios muy suaves. Porque si no, imagínate. No, parecería que yo un semáforo. No, no. Por eso, sin nada más, si os apetece aprender cómo recrear este look de maquillaje, pues quedaros ahí, sentaros y venga. Vamos a empezar ya con este tutorial. Pues vamos a empezar este look hidratando nuestro rostro o aplicando primer, lo que tú elijas. Voy a utilizar algunos productos de aquellos que me regalaron de Wet n Wild, pero los que son más festivos, para un look más festivo. Después vamos a pasar ya directamente a nuestra base de maquillaje. Yo estoy utilizando una que es bastante clarita, pero como veis tengo el resto del cuerpo también muy clarito. Lo voy a difuminar desde el centro hacia el exterior, porque en el centro es donde tengo la mayoría de marcas y manchas, etc. Después, con esta paleta de correctores, voy a utilizar el color más oscuro para quizá eliminar aquellas zonas que las tengo un poco más rojas o tengo algún granito, etc. Así como también lo voy a utilizar en los párpados como primer para las sombras. Y el color más clarito de la paleta lo voy a utilizar debajo de los ojos como corrector. No solamente para eliminar las ojeras, sino también para iluminar aquellas zonas que quiero resaltar de mi rostro. Y a continuación voy a sellarlo todo con polvos translúcidos, porque no quiero que durante el día me salgan pliegues o durante la noche. Porque tengo la piel mixta y a veces me suelen salir pliegues, entonces me gusta sellarlo todo muy bien. Hidratamos nuestros labios para que se vayan hidratando mientras nos maquillamos. Y vamos a pasar ahora a las cejas. Voy a utilizar estas sombras en polvo. Voy a utilizar el color más clarito en la parte delante de las cejas y después el color más oscuro en la parte de detrás. Ahora voy a devolver un poco de color a mi rostro con un poco de bronceador, ya sabéis, debajo de los pómulos, en la frente, así como también en el cuello para unificar todo la cara y el cuello y que quede todo de un mismo color. Y del rostro ya estamos. Vamos a pasar ahora a los ojos. Voy a utilizar este color que es un color bronce muy bonito. Estoy utilizando la misma paleta de sombras de Wet n' Wild que creo que utilicé en el último tutorial. Esta es la Comfort Zone. Es una paleta que utilizo mucho porque tiene colores así muy versátiles. Entonces voy a utilizar el color bronce en todo lo que es el pliegue del ojo, difuminándolo muy bien. Y después voy a utilizar esto que en realidad no es una sombra, es un colorete. Pero quiero añadir un color un poco, como veis aquí, granate rosado en la parte del pliegue para darle un toque un poco más cálido al look. Entonces lo voy a aplicar y lo voy a difuminar muy bien para que queden los colores integrados. Y utilizando los dos colores más claritos que son tipo dorados, los dos colores más claritos de la paleta, los voy a aplicar a toquecitos en todo lo que es el párpado móvil. Que será la base para utilizar después el glitter. Y vamos a pasar ahora a la estrella de este look que es este glitter o purpurina. Y este precisamente me encanta porque es en crema, así que es muy fácil de aplicar y no se te cae por toda la cara cuando se te está aplicando. Que los que son en polvo son un poco engorrosos. Este es de Wet n' Wild, es en color dorado y cuesta 1,99. O sea que está muy muy bien de precio. Y como veis yo lo voy a aplicar con mi dedo a toquecitas por todo el párpado móvil. Y después voy a oscurecer la parte externa del ojo con estos dos colores más oscuros de la paleta. Simplemente para darle un poco más de profundidad y que se vea pues un poco más, pues no sé, como con más forma el ojo. Y por supuesto después lo vamos a difuminar todo muy muy bien. Después utilizaremos en la parte de debajo del ojo también la misma sombra color bronce que hemos aplicado anteriormente. Y ya nos toca delinear con este delineador en lápiz. Delineamos la línea del agua del párpado inferior. Esto es totalmente opcional pero yo quería hacerlo para este look. Difuminamos muy bien para que quede todo un efecto un poco ahumado. Y vamos a pasar ya ahora a utilizar nuestra máscara de pestañas en las pestañas superiores así como en las inferiores. Si vosotras os apetece podéis utilizar pestañas postizas pero yo para este look pues no las voy a utilizar. Y lo que estoy haciendo ahora es con un poco de corrector eliminar pues todas aquellas manchitas o restos de sombra que me haya podido caer. Voy a utilizar el mismo colorete que he utilizado previamente. Y después voy a utilizar esta misma paleta pero el color más clarito que es un iluminador en la zona de los pómulos así como en el centro de la nariz. Y ya veis que da un brillo muy bonito. Vamos a pasar ahora a los labios. Voy a utilizar este lápiz que tiene un color muy natural que me gusta para este look. Y después con este labial que es un rosa muy muy clarito casi nude que lo que quiero es precisamente darle todo el protagonismo a los ojos. Pues voy a aplicarlo y ya estaríamos de nuestro look. Ya solo nos queda soltar nuestro pelo, ponernos nuestros pendientes favoritos y voilà. Ya tenemos nuestro maquillaje con glitter glamuroso realizado. ¡Habéis visto! ¡Ya hemos acabado! No ha sido difícil ¿verdad? No, no, yo creo que no. Espero que os haya gustado el tutorial. Sobre todo que os animéis a recrearlo. Si es así envíame una foto a mis redes sociales que son estas de aquí que me encantaría ver el resultado. Me haría mucha ilusión ver como te ha quedado. Y ya estamos. Pero no me despido porque en realidad dentro de un par de días nos vemos con un vídeo nuevo y además es diferente. No será de maquillajes. Es otra temática totalmente diferente. Ya veréis que es muy chugula también. Por eso pues hasta dentro de muy poquito. ¡Adiós!